Tati, me quiero colgar de la palabra que han ocupado los dos magistrados aquí presentes, que es el show. ¿Hasta qué punto es importante que una de las personas que fueron retenidas sea Manuel Lagos, manager de los bunkers y hermano de Sergio Lagos? Completamente importante, porque si no, no hubiera tenido casi ninguna relevancia, te lo aseguro. Y eso es lo que a mí me molesta, la verdad. Estoy de acuerdo con Aldo y también con Nelson. Dos kilos, que ni siquiera se sabe, son dos kilos, ¿no? De marihuana. Varía entre uno y dos kilos. Es una cantidad menor, por un lado, a mi juicio, y por otro lado, si no estamos hablando de cocaína, o droga dura, o peligrosa, o de los taraos que le repartan a los cabros chicos en los colegios, me parece un despropósito la cosa mediática, el hecho que sea un personaje conocido de los medios nacionales, que lo que provoca es que finalmente los medios de comunicación estén a la espera de una declaración, una imagen, o lo que sea. Y esto, claro, con las lucas que son de todos nosotros, me parece mal, pero muy mal. Ahora, hay una cosa que yo no entiendo y mis estimados colegas pueden ayudarme a lo mejor a entender un poco mejor. ¿Quién da las instrucciones a la Policía de Investigaciones para que se hagan estos operativos? ¿Se le ocurre a un señor de la Policía de Investigaciones y manda a las tropas? ¿O hay una autoridad responsable, un fiscal que le encarga? Es que tienen que permanentemente estar dando testimonio de que en Chile la denominada guerra contra las drogas está viva, está presente, y sus efectivos están en plena tensión las 24 horas, y prueba de ello es que estamos siguiendo la pista de una banda de criminales que las tenemos a punto. Ya estamos próximos a echarle guante. Y entonces salimos con esto, un kilo y tanto. Y cuatro meses, ¿no? Cuatro meses de investigación. Y a mí me encantaría que pudiésemos sacar el valor del grado que nos está significando todo este operativo para terminar con que personas como las que hoy han tenido que vivir esta amarga experiencia, que hacen uso como incluso la ley lo estipula, para que sea permitido, es decir, personal próximo en el tiempo. Un kilo para un conjunto de personas que tienen actividad artística o lo que fuere, no es ninguna cosa como para escandalizar y que haga suponer que allí está metido el tráfico.